Chubut, Argentina, 18 de junio de 1982 Mauro, hoy escribiste esta carta aunque sé que nunca vas a poder leerlo Aún así, quiero mantener vivo en mi mente tus recuerdos para contárselo a mis nietos Algún día, si es que estos sentimientos de desesperanza y desasosiego no acaban conmigo primero La primera vez que me enteré que iba a Malvinas fue tres días después del 2 de abril Pensé que no iban a llamarme Todo cambió en el instante en que veo a aquel hombre parado frente a la puerta de mi casa con una carta entre sus manos Recuerdo el escalofrío que me recorrió todo el cuerpo y el temblor en mis manos a recibir el papel Eso no se compara al vacío en mi estómago cuando mi madre llora al verme juntar mis pertenencias Mucho menos a la profunda tristeza instalada en mi ser cuando sus brazos me rodean antes de emprender el viaje Fuimos guiados a un regimiento de infantería Todo era un caos Las instrucciones fueron cortas y realmente intensas Pero sabíamos que no eran suficientes Literalmente, éramos civiles vestidos de verde con un arma Siendo enviados a tierras desérticas y heladas contra soldados ingleses con años de instrucción No hay otro recuerdo más vivo en mi mente que el sueño y el hambre Gracias a esto último fue que nos conocimos después de todo La primera vez que te vi, estabas arrastrándote por todos lados ¿Y cuál era la causa? Tomaste algo que no era tuyo Un picadillo El hambre y miseria por las que teníamos que pasar eran indescriptibles Al punto de que por hacer cosas como estas nos atrincheraban como animales O nos reventaban los oídos haciendo simulacros de bombardeos con sus armas Ellos lo hicieron con voz Después de este teatro desastroso Te sentaste a mi lado y preguntaste si tenía algo con lo que pudiese abrir la lata del picadillo No puedo evitar sonreír al recordar lo ingenuo y valiente que eras Me hubiese gustado parecerme más a vos Y en mis peores pesadillas creí que vería aquella destrucción y miseria humana ¿Alguna vez te imaginaste estar en medio de este caos? No puedo describirlo Recuerdo la primera vez que escuché a los aviones desde lejos En ese preciso instante mi mente y mi corazón parecieran haberse detenido El zumbido era cada vez más fuerte al igual que los latidos de mi corazón Mi cuerpo empieza a temblar El tiempo parece ralentizarse y cuando salgo del shock ya era demasiado tarde Una explosión a unos 500 metros de distancia, por increíble que parezca Tiene la fuerza suficiente para hacerme volar por los aires y caer en el barro En ese momento grito al sentir la manivela del fusil clavarse en la parte blanda de mi costado El zumbido ensordecedor de las explosiones no me deja escuchar tus gritos Sin embargo, no impide que tires de mi brazo y empecemos a correr Esa tarde supimos por primera vez lo que era un Harrier El ataque sorpresa dejó fuera de combate a más de la mitad del regimiento Y no solo eso, nos habíamos quedado sin un jodido lugar donde refugiarnos Desde allí, dormir se había vuelto una vida imposible Era madrugada mientras estábamos sentados Recordé al Harrier planeando por los aires y por un instante Recuerdo el barrilete que había hecho con mi papá cuando era chico Suspiré, recostándome mejor sobre el suelo helado Y mi mente evocando el recuerdo de cuando me escapaba de casa por las noches Y me acostaba sobre el pasto para mirar las estrellas brillantes Ahora me di cuenta que las únicas luces que podía ver son las de los fusiles disparandos O las explosiones de las granadas No tuvimos tiempo de hablar de todos modos Enseguida el capitán había ordenado salvar lo que se pudiera y replegar Caminamos más de 10 horas Hasta que el sol estuvo sobre nosotros En todo el trayecto sentía que mi cuerpo dejaba de responder con cada paso y aún peor Por primera vez supe lo que se trataba al pie de trinchera Vos estabas peor que yo Las medias se te habían pegado a la piel por la sangre Imagina el dolor que habrás sentido en cada paso Pero por alguna razón nunca lo demostraste Me mirabas con un rostro pasible Con el paso de los días nuestra decadencia emocional y física se hacía notar Pero no Vos tenías que palmear mi espalda siempre y decirme Todavía estamos vivos La primera vez que disparé contra los ingleses creí que no había dado Creo que quería no haber dado con alguien No quería matar y tenía que hacerlo No porque quisiera sino porque sabía que si no eran ellos seríamos nosotros Mi madre, mis amigos, mis camaradas, mi patria Presencié a hombres volarse parte de sus pies para que así se los llevaran de nuevo a sus casas Y a muchos simplemente volarse la cabeza porque ya no podían consigo mismos Te observé pensativo con la boca del fusil apuntando a tus pies Apreté los puños con ira y no tuve mejor idea que quitarte por la fuerza al arma y empujarte Era nuestra primera discusión Estuvimos insultándonos por horas El enojo nos duró un poco La madrugada del 15 de mayo nos sorprendió con una ráfaga de disparos Me sentía terriblemente torpe e inútil Había pasado días desde la última vez que comí algo No El enojo nos duró poco La madrugada del 15 de mayo nos sorprendió con una ráfaga de disparos Me sentía terriblemente torpe e inútil Habían pasado días desde la última vez que comí algo decente o había dormido por más de una hora Sin importarme eso, el instinto se encargó de derribar a los cuerpos rivales Ahora mismo no siento los pies Es más, creo que ni siquiera sigo vivo Recorrer las calles camino a casa no se siente correcto No cuando yo había prometido mostrártelas La lluvia empieza a caer suavemente a mi alrededor y dejo de moverme por un momento Con los ojos cerrados puedo recordar perfectamente esa madrugada cuando las balas dejan de cruzarse Cuando nos quedamos tendidos sobre el suelo helado de observar entre la neblina espesa los cuerpos enemigos Pero no, habían pasado minutos interminales y nadie disparaba Te miré y me sonreíste Todavía estamos vivos, dijiste poniéndote de pie y extendiendo tu mano hacia mí Fue en ese momento cuando todo ocurrió De repente se escucharon varios disparos nuevamente y tomo tu brazo para obligarte a tomar cubierta Rápidamente apunto al malnacido que seguía abriendo fuego y lo acabamos Pero al observarte siento como la desesperación se esparce como veneno en mi cuerpo La sangre brota rápidamente de tu pecho Y la vida se escapa a través de tus ojos No estaba preparado para que te fueras No lo estoy aún Intenté presionar Sabía que mis instintos eran inútiles Y al ver tus lágrimas supe que lo sabías No volverías a casa conmigo ¿Cómo iba a decirle a tu esposa esto? Sigo sin poder responderme esto No puedo evitar empezar a llorar No podías irte Grité pidiendo ayuda Quiero que sepas que Aunque no pudiste hablar en esos momentos Entendí perfectamente lo que quisiste decirme y lo estoy cumpliendo Todavía sigo vivo Tengo que llegar a casa y abrazar a mi madre Tengo que comprarme ese carro que te prometí Arreglarlo y por sobre todo Ser el padre y esposa ejemplar que algún día fuiste porque Tú, mi querido amigo Serás la historia que voy a contarle a todos cuando vuelva a casa Y donde sea que estés ahora No te preocupes Todavía sigues vivo En mí y en todos aquellos que te queremos y recordamos Atentamente, Benjamín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!